Hola, mis amigos televidentes del mundo, estoy aquí en el malecón, en el centro de la ciudad de Panamá, estoy con Naira. Este es un paso obligado, cuando las personas Nairan, llegan a Panamá, se encuentran con el mar, más no son las playas, las playas quedan a tan solo 20 minutos. Pero aquí ofrece un esparcimiento natural, donde sus aves, el sonido del mar y la música hacen un encanto. Es un paso obligado para llegar hasta donde Naira. Naira, ¿cómo estás? Excelentemente bien, brindándole el servicio a todas las personas que vienen a mi país a visitarlo, a conocer de nuestras cotas, nuestras playas, de nuestro espectacular mar, de nuestras vistas. Naira, las personas, lo bueno que encuentran de ti es que lo que ella dice es verdad. Una tarjeta para llamar a cualquier destino la encuentra acá, una gaseosa también la encuentra, ¿no? O un gas, ¿cómo le llaman ustedes aquí en verde? Nosotros en nuestro país le llamamos gaseosa. Acá le llamamos sodas, o refrescos. O refrescos. Listo, cambian las culturas, pero ellos entienden también. O sea, encontramos de aguas minerales, como agua con gas también, como es la perriel. Encontramos lo que es un gator para hidratarse, un ciclón, un red bull, como para una adrenalina. Papas, las galletas y todo lo demás está aquí. Naira, ¿es así? Es así, correctamente. Y usted misma abastece, porque detrás de nosotros vamos a dar a conocer lo que es la zona de mariscos. Mariscos. Aquí usted encuentra todas las delicias del mar, pero ellos se abastecen también de Naira, con el arroz, con el aceite, porque este es un minimercado pequeño. Naira, ¿cuántos años llevamos ya de tradición? Llevo 15 años ejerciendo esta labor aquí en los predios del mercado del marisco. Empiezo la atención de 8 de la mañana a 10 de la noche. ¿Cuál es tu número celular? 6789330. Aquí usted, si quiere conocer un poco más de Panamá, venga a donde Naira, que es el destino turístico de esta región. Naira, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por prestarme sus cámaras y sus oídos, y más, su visión. Que Dios les bendiga.